Música Es algo más, algo que me llena, que no mata ni me nega, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más Candy Show, Torreón, para el mundo, a veces creo que he vivido Más de mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer A veces siento que es mentira, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar Música